Yo te vi llorar y te vi correr Vi quemar tus días detrás de un papel Yo te oí gritar, te vi desesperar Dibujando nubes, besas contra la pared Yo te busqué y te encontré No estabas solo, siempre estuve ahí Yo te busqué y te encontré No lo voy a negar, lo voy a confesar Desde el principio de la vida te busqué Formé tu corazón, yo vi tu dolor Hoy estoy presente y sigo siendo la razón Yo te busqué y te encontré No estabas solo, siempre estuve ahí Yo te busqué y te encontré Yo te busqué y te encontré No estabas solo, siempre estuve ahí Yo te busqué y te encontré Yo te busqué y te encontré No estabas solo, siempre estuve ahí Yo te busqué y te encontré No estabas solo, siempre estuve ahí Yo te busqué y te encontré Yo te busqué y te encontré No estabas solo, siempre estuve ahí Yo te busqué y te encontré No estabas solo, siempre estuve ahí No estabas solo, siempre estuve aquí